Tiene la palabra el diputado Martín Berón Garaid. Gracias, señora Presidente. Quiero señalar que, particularmente es muy importante, pero creo que, en términos generales, es aún más importante que podamos coincidir y mostrarle a la sociedad estas coincidencias en cuestiones centrales de política internacional, de reglas que son válidas y ampliamente aceptadas en todo el mundo y que todos los países tienen que internalizar. Porque de eso se trata este tratado internacional, de asumir reglas que hablan de la necesidad de garantizar el derecho a la información en materia ambiental, porque tener una buena información es el presupuesto para después poder fomentar la participación ciudadana en procesos que son fundamentales, como los de evaluación de impacto ambiental y también en el control del cumplimiento de las decisiones. Yo quiero detener en este último concepto que para mí es central, el control ciudadano. La realidad es que en Argentina, desde siempre, desde siempre, se habilitan actividades que pueden poner en peligro el ambiente, sin audiencias públicas y en muchos casos con estudios de impacto ambiental que no tienen la profundidad que tendrían que traer. Esto lo sabemos todos. Y en esto también nos tenemos que poner de acuerdo para que no ocurra más. Argentina avanzó mucho en estos últimos años, en su legislación ambiental, pero nos está faltando más contundencia en las decisiones que hacen a la gestión para cumplir, pero también para hacer cumplir lo que está escrito. Es inaceptable que se sigan permitiendo entre Estados que no son soberanos, como es el caso de las provincias, situaciones que son condenadas a nivel internacional. Que todavía haya discusiones abiertas y sin resolver sobre si los recursos naturales que son hiperprovinciales hay que compartirlos. Como que los pampeanos lo venimos sufriendo desde hace décadas por nuestros ríos. La disputa con Mendoza, por el Atuel y para proteger el Colorado. La disputa con San Juan y con otras provincias que están ubicadas aguas arriba para defender el río Desaguadero, Salado, Chaleú, Curacó. Y todo porque no se puede desarmar una lógica histórica que está muy arraigada y que perjudica a las provincias que estamos ubicadas aguas abajo y que es imprescindible. Modificada. Los recursos naturales interprovinciales es obvio que hay que compartirlos porque así lo dispone la Constitución Nacional, porque así lo disponen nuestras leyes y porque así lo ordena la naturaleza. Pero volviendo al tratado, como muchos conocen, Argentina fue uno de los países que más se involucró en la negociación del Acuerdo de Escazú. Por eso la importancia del paso que estamos dando y a ver si de una vez por todas nos podemos poner de acuerdo en cuestiones que son esenciales para crecer como sociedad. Muchas gracias, señora Presidenta, diputadas y diputados. Gracias, Martín.